Haga de cuenta que como si no hubiera pasado nada. No nos dan ninguna respuesta, como que nos ignoran, como que los encubren, no sé, ¿verdad? Porque pues no, no, este, no se ve nada. Me siento bien mal porque cada que yo revivo esto, yo me siento muy mal. Yo digo, somos pobres, pero no con las costumbres que ellos dicen que tenemos. No es cierto, nosotros ni siquiera estábamos aquí. Nosotros estábamos en Estados Unidos. En dos días, tres días que duró mi hijo, lo trataron bien mal. No se vale. Se salió, dijo que iba a buscar señal. Le dije, no, le dije, no vayas, le dije, no vayas. Ahorita vengo y se voy a buscar el internet. Ahí se quedaron los niños esperándolo, todavía con la puerta abierta. Ya no llegó mi hijo. En medio de las dos patrullas estaba la camioneta. En medio, ajá. En medio. Y ya luego, este, decían que putos reyes, que perro, que todo, decían. Pero, pero uno dijo, hasta que se me hizo. Y otro dijo, yo creo que quieran, decían sus pechorías. Se burlaban. Nos vinimos, nos fuimos a San Miguel de Allende, esperando que a ver si él llegaba al hospital. Esperando que a ver si él estaba detenido. Nunca llegó. Cuando amaneció, toda la comunidad subió y no los dejaron subir. Llegaron muchas patrullas. Bastantes patrullas. Acordonaron mucho, mucho pedazo. No dejaron arrimar a nadie. Nomás les apuntaban con las armas. No los dejaron arrimar. Eran, eran demasiadas. Le digo, su camioneta, pues, estaba buena. Ya más tarde estaba deshecha. Y su dinero, pues, no trae nada en su cartera. Digo, que paguen. Paguen todo lo que hicieron. Que paguen con cárcel y que paguen todos los daños causados. Porque arrebataron a mi hijo. Digo, yo como le dije al gobernador, yo quiero, yo quiero hechos. Yo no quiero palabras.